Se ve un charger que me alianza, es que ando bien apurado No se ni pa donde voy, pues me siento paniqueado Ya llevo mas de tres días, el mix no me esta acabando Dicen que ando en malos pasos, que no me importa la vida Pero están equivocados, la disfruto estando arriba Dicen que le pongo el polvo, no le pongo se le quita Hay veces me chingo un ocho y lo bajo con un seis A diario me encuentro loco, mis camaradas también Así disfruto la vida, y así la disfruta usted Dale un saludo a mi compa Tamarindo, a mi compa Héctor, a mi compa César Por algo son tres peritas, que me quieren amarrar Pero este potrillo dronco, como van a batallar Por algo soy el vicioso, ni solo me sé aguantar Ya con esta me despido, y les dejo este consejo Para mantener los vicios, si ocupas tener dinero Si no tienes, no le atores, no te metas en terreno Hay veces me chingo un ocho y lo bajo con un seis A diario me encuentro loco, mis camaradas también Así disfruto la vida, y así la disfruta usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!